Hoy la conocí y me enamoré Desde que la vi supe que ella sí que era para mí Hoy la conocí y me enamoré Desde que la vi supe que ella sí que era para mí Ella me miró, también me sonrió Yo me le acerqué, también la besé y un amor nació Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú más triste Recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú más triste Recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama DJ Cris ochenta y cinco Carangelical, cuerpo escultural Un corazón roto y en su alma una soledad Hoy me conoció, ya se enamoró Ahora es diferente porque toda su vida cambió Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú más triste Recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Muchacha, muchacha triste, ya no sigas tú más triste Recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama Con cero, muchacha triste, ya no sigas tú más triste Recuerda que aquí estoy yo, que sí te ama